La Municipalidad de Patagones informa Paritarias Municipales, los trabajadores recibirán un bono de 90.000 pesos En representación del Intendente Ricardo Marino, el Secretario de Gobierno, Héctor Otero Junto al Secretario de Hacienda, Franco Balcarce Se reunieron con los representantes de los gremios ATES, OYEM y ASEM Se confirmó la aceptación de la propuesta presentada por el Ejecutivo Municipal El pasado 15 de diciembre De esta manera, los trabajadores municipales recibirán un bono de 90.000 pesos en dos partes 40.000 con el aguinaldo el día 21 de diciembre Y 50.000 que serán acreditados el 12 de enero del próximo año De igual modo, el Ejecutivo reafirmó el compromiso del pago de los salarios el día 29 de diciembre El próximo encuentro será este viernes 22 de diciembre a las 12 horas Para analizar los recursos ingresados presupuestariamente correspondientes a diciembre 2023 Para contemplar incremento de diciembre Susana López Seguridad, informe de los hechos resueltos en Patagones La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal Informó que se registraron un total de 5 personas privadas de su libertad En el marco de la investigación de delitos contra la propiedad La administración pública y las personas la semana pasada En otro orden, la Policía Comunal comunicó que se encuentra recibiendo donaciones de alimento Agua envasada, artículos de limpieza, prendas de vestir, ropa de cama Entre otros elementos para hacer llegar a las personas que han sido afectadas por el temporal climático En la ciudad de Bahía Blanca El camino a San Blas está transitable La Municipalidad de Patagones informa que de acuerdo a los reportes de la Dirección de Defensa Civil El camino a San Blas se encuentra en condiciones de transitabilidad Se hicieron dos desvíos, uno antes de llegar a la localidad Y otro en la curva de Dumas Trabajaron en conjunto las áreas de Defensa Civil, Departamento Vial Y personal de servicios de la Delegación Municipal Intendencia Ricardo Marino